Hoy te voy a enseñar algo que en principio parece muy irrelevante pero te va a ser muy útil en el momento en que desees vectorizar en Photoshop Este es el equivalente al busca trazos en Illustrator Recuerda que si este contenido te gusta muchísimo me ayudarías un montón si te suscribes a Creana y muchísimo mejor si compras un curso o membresía siguiendo el enlace que te voy a dejar en la descripción Nosotros también podemos vectorizar en Photoshop Entonces te voy a mostrar una situación que se presenta porque en Photoshop es un poquito más o mucho más complicado vectorizar que en Illustrator Pero entonces te va a mostrar para el caso en que se te presente esta situación Entonces la situación es la siguiente Yo aquí lo que necesito es voy a presionar P de papá para dibujar una forma con la pluma Voy a venir por acá Vamos a coger un poquitico más acá Y vamos a dibujar Ah, ¿qué pasó ahí? Y vamos a dibujar esta parte Entonces vamos a poner clic acá Listo A este digamos le voy a poner ese color Entonces aquí lo que quiero hacer es que voy a poner esta forma que acabo de crear dentro de esta otra forma que es la cabeza Entonces lo que puedo hacer es que puedo presionar control alt más la letra G de gato Y ahí entonces ya me quedó como un clipping mask Entonces ahora el problema que se presenta es el siguiente Aquí por ejemplo este ojo necesito que me quede dentro de esta parte en rojo Entonces vamos a ver qué pasa Vamos a venir acá Vamos a escoger esta, la herramienta de círculo Y por ahora lo voy a dejar así Y le voy a poner color blanco Entonces como vemos Si yo por ejemplo presiono control alt G Vemos que no se O sea esta parte blanca no se mete dentro de esta parte roja Pareciera que sí pero no Como estamos viendo Esa parte blanca se sale Y yo lo que quiero es que quede dentro de la parte roja Pero esto pasa porque yo no puedo meter Hacer un clipping mask dentro de otro clipping mask Aquí Entonces la solución es la siguiente Vamos a escoger esta forma de acá Cierto Y vamos a presionar control J Para duplicarla Y vamos a presionar nuevamente control alt G Para hacerla una clipping mask Y aquí lo que voy a hacer Es que voy a seleccionar la capa del ojo Y esta capa roja Las voy a seleccionar las dos Y voy a venir a layer O a capa Y combinar formas Y le digo unite shapes at overlap Y ahora sí logré lo que quería lograr Incluso por ejemplo Si quiero Puedo venir acá A esta herramienta de acá Y puedo seleccionar esta parte de acá O sea esta forma Y si quiero puedo presionar control T Si quiero la puedo girar O sea la puedo modificar como yo quiera Incluso puedo dar clic derecho Distorsionar Y la puedo volver un poquito más Como está la línea que dibujaba Entonces de esta forma podemos corregir No digamos fácilmente porque Pues llegar a esta solución Me dio un poquito difícil Pero de esta forma podemos corregir Este problema Voy a presionar enter Te digo que yes Y entonces si estamos dibujando vectores en Photoshop Vamos a poder poner una forma dentro de otra forma Utilizando esta técnica Hasta que se vio Recuerda que si tienes cualquier duda O aportes son siempre bienvenidos En la sección de comentarios Gracias por suscribirte Comentar O compartir Nos vemos ¡Suscríbete!